Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos hoy 360 hablando de la aparente pronta puesta en libertad de varios jefes y paras guerrilleros además que se acogieron a la ley de justicia y paz hace ocho años, escabecillas de grupos paramilitares como Ernesto Báez, Julián Bolívar, El Alemán, Diego Vecino y Ramón Izaza y también guerrilleros como Martín Sombra saldrían pronto de las prisiones en que se encuentran luego de haber colaborado con la justicia y haber confesado sus crímenes. ¿Qué significa la ley de justicia y paz para el país y sobre todo para las víctimas del conflicto en Colombia? Debate esta noche en 360 y también hablaremos de la polémica convención conservadora que está bajo la lupa luego de denuncias que señalan que se estaría ofreciendo tiquetes de avión, hospedaje y dinero para venir al próximo domingo a votar en un apoyo a la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Líderes conservadores dicen todo está listo para que la convención dé el apoyo al presidente Santos en su reelección y renuncie a tener un candidato propio, sin embargo otro sector dice que se está tejiendo una conspiración para entregar el partido al uribismo. ¿Qué pasa realmente con los conservadores? Debate esta noche en 360 y no se muevan que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360 a Rodolfo Arango, por supuesto también a Pablo Victoria y al senador Arturo Yepes. Caballeros, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Bueno, mil gracias por habernos invitado. Miren, tenemos dos temas calientes, pero no puedo desconocer que algo pasó también hoy con el alcalde Gustavo Petro y no quiero dejar pasar de lado porque el alcalde en este momento otra vez está hablando y escuchemos qué está diciendo el alcalde Gustavo Petro en este momento. Por parte de un personal que es totalmente profesionalizado. Así que nuestro primer balance alrededor de nuestra primera prioridad de Bogotá Humana es altamente positivo. Hemos logrado llegar a 117 mil 689 niños y niñas atendidos por el distrito en la primera infancia. ¿Qué ha pasado con la niñez y con nuestro sistema de salud? El gobierno de Bogotá Humana propuso un modelo alternativo a la ley 100. No podemos evadir la ley 100, no estamos de acuerdo con la ley 100, pero la cumplimos, es nuestra obligación, pero al lado de la ley 100 construimos un modelo de salud que está centrado en la prevención, en la promoción de la salud y que lleva miles de profesionales, enfermeras, médicos y promotores de salud a los hogares. Regresamos de 100, estamos viendo al alcalde Gustavo Petro, le doy la bienvenida también a Guillermo Rodríguez. Guillermo, qué placer. Gracias, Hassan. Buenas noches para todos nuestros compañeros. Sabemos los temas, pero pues quiero preguntarle rápidamente por qué esta novela sigue y sigue y sigue. Rodolfo, una nueva tutela a favor del alcalde Gustavo Petro que suspende momentáneamente, pone en el congelador lo que es esa institución. Debe rápidamente su análisis, ¿cómo ve lo que está pasando? Básicamente es un gran problema constitucional que se sabía que no iba a ser resuelto rápidamente y que finalmente tendrá la Corte Constitucional como su álbitro final. Yo no lo llamaría una novela, yo diría es un debate democrático constitucional muy interesante que está en juego el talante democrático de quienes están involucrados y en últimas la pregunta es si van finalmente a someterse a la decisión final de la justicia colombiana o se permitirá la entrada de la justicia internacional por vía de la Comisión y después de la Corte Constitucional. Medidas cautelares, ahora usted lo ve igual porque esto es una tutelatón, eso no se puede desconocer. Efectivamente, pero yo creo que esto realmente no es un debate constitucional. Mire, yo creo personalmente pienso que Petro no es nada más que un símbolo para querer maniatar al procurador de alguna manera porque aquí lo que hay es una persecución religiosa, política contra el procurador porque él ha destituido 800 funcionarios de elección popular, ha destituido alcaldes, ha destituido al gobernador del Valle, ha destituido a todo el mundo y solamente se viene a presentar este problema constitucional cuando destituye a Petro. De tal suerte que aquí de lo que se trata es de maniatar al procurador, de deslegitimarlo y Petro no es nada más que el símbolo de ese operativo. Antes de que vayamos a los temas por los cuales estamos esta noche aquí para debatir, ¿cómo lo dice Senado? Hassan, yo creo que la Constitución del 91 es la gran culpable de lo que está pasando. Esa Constitución que fue diseñada a las volandas para darle gusto a Pablo Escobar tiene cosas muy buenas como las acciones constitucionales, pero de la tutela se está usando porque además esa Constitución que también, dígamoslo claramente, tuvo la influencia de abogados muy costosos pagados por el cartel de Medellín, terminó por desinstitucionalizar el país. Esa era la apuesta que Pablo Escobar hacía, sembrar confusión. Pero ahí estaba también la mayoría de la N19 que hoy en día está criticando al procurador y ellos también hicieron la Constitución. Claro, y es que muchos de ellos, según nos enseña la historia, fueron los que recibieron la platica de Pablo. ¿Cómo lo dice usted, Guillermo? Porque vamos rápidamente. Pues, Hassan, hay una tutelitis con base en este fallo. No hay que desconocer que las personas que criticaba a Petro, por ejemplo, exgobernadores del Casanare, usaron las mismas argucias para seguir en el poder en el Casanare, donde se robaban las regalías. Llama la atención que está muy mal asesorado Petro porque si quiere una medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues no tenía que hacer una tutela, no tenía que prosperar una tutela. ¿Qué pasa jurídicamente al prosperar una tutela a Hassan y a los televidentes? Que se prueba que hubo un efectivo ejercicio de la Administración de Justicia, tutela efectiva de la Administración de Justicia. No procedería. Eso pasará, tengo entendido, de leer a los abogados. No lo soy. Primero al Consejo de Estado y luego de ahí, si termina, desemboca la Corte Constitucional. Claramente, si el Procurador, como muy seguramente lo hará, impugnará esa decisión de tutela, tendría que subir al Consejo de Estado. Pero a mí me llama mucho la atención las reacciones, en el sentido de que no se mira la víctima de la violación de los derechos fundamentales, vamos a ver si los jueces están atacando al Procurador o que la Constitución colombiana la financió Pablo Escobar o que si finalmente los jueces cumplen bien su trabajo o hacen caso a los que ejercen la tutela, me parece que no se coloca el foco en la víctima de una posible violación de derechos fundamentales y se deja que el sistema opere para ver si hubo una violación de los derechos fundamentales, sino simplemente se buscan otras razones que no. Pero es que hablar sobre la teoría del derecho es sencillo. Hay un ordenamiento jurídico que él avaló que él, como sus compañeros o camaradas en la Constituyente, avalaron el mismo refrendo al Poder Constituyente al Procurador cuando votó por él y ahora le parece que es inconstitucional. Yo les voy a comentar, llevamos en esta discusión y por eso dije en Novelón ya desde diciembre, que es más o menos cuando fue la destitución. La democracia está viva. Pero de eso se trata, además los recursos están para usarlos. Ahora, vamos a nuestro primer tema y nuestro primer tema es justicia y paz. Justicia y paz, ¿por qué? Porque es una medida que se adoptó en el gobierno anterior, precisamente en el marco de la desmovilización de grupos paramilitares. Se cumplen ocho años muchos de esos paramilitares y guerrilleros también, pues ya están a punto de cumplir sus condenas. ¿Cómo ve usted ese punto? Antes de preguntarle a Pablo Victoria. ¿Ha sido un buen mecanismo? Porque ya pronto veremos a grandes jefes paramilitares que cometieron crímenes de lesa humanidad, saldados por la justicia. ¿Cómo lo ve usted? Mire, una cosa muy sencilla. Uno moralmente puede estar en desacuerdo o en acuerdo con beneficiar a criminales que han cometido masacres contra víctimas indefensas. Muy seguramente uno estaría castigando a esas personas, pero hay leyes que fueron aprobadas por el Congreso de Colombia y esas leyes que uno puede no compartir reciben una más mayorías y después fueron demandadas en la Corte Constitucional y fueron avaladas después de decretar la inconstitucionalidad de muchos de esos artículos. En ese sentido, esos ocho años por cometer masacres se condicionaban a la colaboración efectiva para buscar la posible verdad, la posible justicia, la posible reparación dentro de una realidad muy limitada que son los recursos que tiene Colombia. Esa ley, la ley de los años 2005, fue modificada posteriormente más en beneficio de las victimarias que de las víctimas. ¿Por qué? Porque se permitió que pasados los ocho años y cumplidas una serie de condiciones, en este caso, por ejemplo, haber tomado parte en programas de rehabilitación, no haber delinquido. Un montón de cosas. Un montón de cosas. Y colaborar efectivamente con el desvertiramiento de esos grupos, pues se le daría, y ahí está el quit, y hay que ser muy cuidadoso, la libertad, mientras se toma una decisión, no se espera a la condena. A estas personas no es que ya hayan salido plenamente de la libertad como personas libres sin algo condicional, porque si infringen esas condiciones, necesariamente perderán los beneficios. Guillermo, cuéntenme usted también, porque en el marco de lo que se está negociando en La Habana, no sabemos exactamente, son cinco puntos de la agenda, pero qué está negociado punto por punto no lo sabemos. La gran discusión ha sido si van directo al Congreso los jefes de las FARC, criminales de lesa humanidad, directos sin pagar cárcel. Aquí, jefes paras, tuvieron que pagar cárcel. Ocho años. Poquito, mucho. ¿Cómo lo realiza usted? Bueno, yo le tengo que decir algo a Hassan, a nuestros compañeros de panel y a los televidentes que, frente a la ley de justicia y paz, y frente a lo que está pasando hoy, existen unos contrastes totalmente disímiles. ¿En qué sentido? Primero, cuando inició el proceso de justicia y paz, se negoció con ese grupo que estaban ilegales y se empezó a mirar hacia dónde iba, y se negoció en la mesa cómo iban a llegar para desmovilizarse. Se desmovilizaron 40 mil hombres y, posteriormente, a esa negociación se hizo un marco jurídico para lo que se conoce como una justicia transicional. Tiene que haber justicia. La justicia no es excluyente de la paz. Se hizo esa negociación y, posteriormente, salió ese marco jurídico que llamaríamos nosotros de la ley de justicia y paz, de justicia transicional. Mire, con lo que está pasando hoy, hoy no hay negociación. Hoy no existen ningunos términos de negociación. Y, previo a cualquier referendo... Bueno, ¿y el marco jurídico para la paz qué es entonces? Es que ahí es el quit. Es ahí el quit. No hubo negociación, ni se sentaron las partes a negociar, ni a desmovilizarse, y a donde haya concentración y dejación de armas. Y, ya previo a eso, ya había un marco jurídico para la paz. Un marco jurídico para la paz que, previo a cualquier negociación, ya tiene 17 acepciones constitucionales. Yo lo he dado muy de acuerdo, muy de acuerdo. Mire, las 17 acepciones constitucionales que dio la Corte Constitucional frente al marco jurídico para la paz, una cosa donde estamos hablando de selección, priorización de casos. Es totalmente absurdo pensar que se puede comparar los dos procesos. ¿A usted le gusta lo que se negoció, los resultados que está dando la justicia y paz, ese proceso con los paramilitares, y por supuesto donde también se incluyeron algunos guerrilleros? ¿Usted cómo lo ve? La norma que se aprobó a instancias del gobierno de Uribe no me gusta, pero sí me gusta la reforma, porque en esa reforma se agregó algo muy importante, que para poder liberar esos paramilitares a los ocho años tenían que haber resarcido las víctimas. ¿Lo han hecho? No lo han hecho y por eso no van a poder ser liberados. Tendría que la justicia nuestra ser muy estricta en ese tema. Mientras no haya resarcimiento, dice la reforma, no habrá libertad. Pero yo no, hombre, su contrato. Eso no estaba en la ley. Hay unos pocos casos que ya han resarcido a las víctimas, ¿no, Hasan? Pero adicionalmente me parece que si no han confesado la totalidad de los crímenes, se les puede continuar un proceso una vez que ellos estén en libertad. De tal suerte, pues, que, entre otras cosas, uno de los defectos de esa ley es que no exigía la confesión total de los crímenes, sino la confesión voluntaria de lo que ellos quisieran decir. Eso, pues, tenía ese gravísimo inconveniente. Creo que la Corte Constitucional, digamos, arregló ese problema de alguna manera y exigió no solamente la verdad, la reparación, sino la confesión total, so pena de proseguir... Recordemos que acá hay unos señores extraditados, justamente por no haber cumplido con las normas establecidas, y le voy a dar nombres de los que se fueron, Ramiro Banoy Murillo, alias Cuco Banoy, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano, bueno, el señor Mancuso, el señor alias HH, ahora, hay otros que podrían estar tocando la puerta de salida. Hay un punto que creo que se está mezclando, y es que estamos mirando el pasado paramilitar y en prospectiva lo que va a pesar con la guerrilla. En ese sentido es un tema muy complejo. Esta reforma de la macrocriminalidad que permitió priorizar y ser selectivo en los casos es porque la justicia colombiana, por su estructura, por sus capacidades, estaba colapsada y no iba a poder atramitar todos los casos. En ese sentido, el legislador toma una decisión muy radical, y es vamos a hacer unos procesos colectivos para sancionar simbólicamente sobre todo a las grandes cabezas del paramilitarismo. Eso significa una macrocriminalidad y priorizar los casos. Ahora, ¿qué pasa? Esa ley se pensó también hacia el futuro, y es que con la guerrilla se aplicaría el mismo rasero, y es que habría procesos macro. Pero, no, es que está pensada así. Entonces, en ese sentido, no hay una modificación constitucional que sea especial para la guerrilla. Esta también está favoreciendo el pasado de los grupos paramilitarios. Tengo que ir a una pausa, pero ahorita me lo contestan ustedes. ¿Usted cree que el señor Iván Márquez hubiera sometido esta ley? ¿O el señor Pablo Catatumbo? Claramente no. Decirle, voy a pagar cárcel ocho años como mínimo y voy a confesar. Ya me lo contestan ustedes después de la pausa. Vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Regresamos a 360. Les dejé una pregunta en el aire. ¿Usted cree que se someterían hoy en día el señor Rodrigo Granda, Pablo Catatumbo, Iván Márquez, el señor Santrich, el señor París, a este tipo de ley? Es posible que no, pero para eso hay un Congreso de la República. Es que el Congreso no cierra. Y entonces si el Congreso tiene que modificar unas leyes dentro de lo que el pueblo colombiano esté dispuesto a aceptar, para que se... ¿El pueblo colombiano o los señores de las FARC? Yo creo que el pueblo colombiano, porque ningún gobierno se va a poner a aprobar una ley a la medida de las FARC sin que el pueblo se lo trague. Pero lo mismo pasó... Eso tiene muchas agistas. Sí, dependiendo de la pregunta, porque es que si la pregunta es sesgada, en materia, por ejemplo, de un referendo, de lo que se apruebe en La Habana, pues el pueblo colombiano inocentemente lo vota. No, pero es que el gobierno colombiano tendrá que pasar por el Congreso, y el Congreso tendrá que ponerle la pregunta. No se me adelanten al pueblo, a la población. Hablemos realmente del señor Granda. ¿Usted ve que el señor Granda usted le va a decir 48 años de cárcel, el señor va a decir sí? No se va a someter, entre otras razones, porque ellos dicen que el Estado es el responsable de la guerra en Colombia y de la guerra que ellos tienen contra las instituciones colombianas. Pero eso lo dijo Belisario. Pero es que no es solo esa perspectiva. El pueblo colombiano y el gobierno de Congreso puede decir mil cosas, pero está una figura que se llama la justicia internacional, y ya la justicia internacional ya fue vulnerada. Es que sacar un marco para la paz donde no hay negociación, eso ya abre la puerta para que el día de mañana juzguen al presidente Santos, a su ministro de justicia, etcétera. Etcétera, etcétera. El sistema internacional de justicia ya se vulneró de sacar una ley, un marco jurídico para la paz, a priori, cuando no hay una negociación. ¿Qué le dice usted? No, no, no. Tenemos que jurídicamente ser muy serios en este punto. Colombia está enmarcada en un orden internacional. Y Colombia respeta los convenios internacionales que protegen los derechos humanos. Claro, como el presidente salió a decir que lo acata pero no lo aplica. Firmó el pacto de Roma. Y en ese sentido es clarísimo que los delitos de lesa humanidad, de genocidio, de guerra, son claramente punibles. Y cualquier decisión que no llevara a ser punible eso en el caso de la guerrilla, significaría la intromisión de la corte. Pero la pena... ¿Usted sabe cuántos procesos hay internacionales en contra de Rodrigo Granda y sus secuaces? Por ejemplo, le cuento. En donde mataron a Cecilia Cubas, la fiscal Quiñones, hace 15, 20 días, reafirmó una orden de captura y allá por encima esto no lo van a hacer, independiente que sea, porque está en curso en delitos de genocidio y en delitos de guerra. Pero venga, malo lo de Granda y bueno lo de Karina. Ah, no, vergonzoso. El presidente Uribe la decretó gestora de paz, una mujer que cometió todos los delitos de lesa humanidad, lo acaba de decir la fiscalía, decapitaba a policías. ¿Y dónde estaba la corte internacional? Creo que es un error que están cometiendo todos, politizando este debate. No, pero es que ese es un error definitivamente político. No, señores. Claro que lo es. Claro que es político. Es un debate político. No, pero fíjense una cosa, politizar el debate siendo que lo que está en juego es lograr la paz finalmente en Colombia. A cualquier presidente. No, pero fíjense que no se escuchan los argumentos, no se escuchan los argumentos. Ustedes acuden a casos particulares para hacer su punto y golpear a algún contendor político en la contienda electoral. Pero realmente de lo que se trata es que todos estemos confiados bajo una misma constitución. Tan sencillo. El argumento. ¿Qué le dice usted? No, mire, las cosas para mí son sumamente simples. El presidente Santos quiere ver a la guerrilla legislando en el Congreso. Si el presidente Santos quiere ver a la guerrilla legislando en el Congreso, yo creo que hay una ley de la igualdad. ¿Por qué no mete a la BACRIM? ¿Por qué no mete a la delincuencia común? ¿Y por qué no mete a los paramilitares? Ya están metidos. No, pero para meter toda la delincuencia en el Congreso para que le digan. Porque están ahí adentro. No, 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 no. Oficialmente. Oficialmente. ¿Ustedes son delista? ¿Cuántos llevan? ¿Cuántos llevan los paramilitares? ¿Cuántos han ido a la cárcel? Sí, claro. Todos esos congresistas que están en la cárcel eran delincuentes. No, pero estos son combatientes. Estos son combatientes los que él quiere... No van a llegar los combatientes. No, mire, Santos nunca ha dicho que quiere combatientes en el Congreso. No, pero tampoco ha dicho lo contrario. Pero no ha dicho que quiere combatientes. Pero es que siempre hable de los combatientes. Allá van a llegar, como llegaron los de las autodefensas, la señora Leonora y compañía, que confesaron ser paramilitares desde su origen porque no eran combatientes. Allá llegarán guerrilleros no combatientes. Tenga la seguridad que van a haber más agranda en el Congreso. ¿Cuáles son sus posiciones? ¿Y Guillermo también? No, que veo una enorme afinidad entre los conservadores, acérrimos y la guerrilla. Son hermanos en su posición. Están dispuestos a respetar la institucionalidad y la ley. Están dispuestos a defender sus concepciones morales o ideológicas por encima de la institucionalidad, por encima de la ley. La justicia ha dicho claramente que no se pueden poner en un mismo lugar. Los guerrilleros y los paramilitares. No, no es que la ley la hace de la política. Para que usted sepa, la ley es hecha por la política. Una vez se aprueba, un buen ciudadano se acoge a ella. No le tira pedradas como hace usted, señor. Pero usted cree, pero usted cree que... Dígame, ¿cuál pedrada le he mandado yo? Borrar la diferencia entre el delito político y el delito común. Usted dice que entrar en el Congreso al Al Pacrín porque la guerrilla dentro del Congreso es borrar la distinción entre el delito político y el delito común. Pero usted lo que me está diciendo es que la guerrilla tiene fines políticos, pero que no son narcoterroristas, que no son genocidas, que están asesinando niños, mujeres, atacando pueblos. Es una falacia. Ah, es una falacia. Por esto. Hay una falacia. Por horror. Porque usted nombra guerrilla y la llama guerrilla. Eso es un término político. Y después le agrega otros calificativos. Pero claro, no, subvención. 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 Por eso. Entonces, usted no quiere reconocer los fallos de la Corte Suprema de Justicia Economiana y de la Corte Constitucional que llaman a la guerrilla delincuentes políticos. Y que en casos individuales puede haber actos de terrorista que sí sean punibles. O sea, usted justifica la lucha de la guerrilla contra el Estado colombiano asesinando y masacrando a la población civil, por ejemplo, y no solamente atacando al ejército y a las fuerzas militares. Yo no la justifico porque no estoy en la guerrilla. Yo soy crítico de la guerrilla. Yo no creo en la violencia. Yo condeno la violencia. Yo critico la violencia. Pero creo que usted condena la violencia de la derecha, pero no condena la violencia de la izquierda. No, en absoluto. En absoluto. Digo que son iguales. Creo que es usted el que nos está tirando piedras por el contrario a los conservadores. ¿Qué dice usted? Hassan, es una disputa en la cual yo veo que son tesis de gobierno, momentos políticos. Rodolfo dice que no hay que politizar, pero es el más político y que politiza más el de base. Hay que sentirlo. Claro. Hassan, veníamos de un sistema político o de un sistema de gobierno en el cual se estaba mandando un mensaje no solo al interior, sino a la comunidad internacional de terrorismo. Es que aquí lo que están haciendo las FARC no son los angelitos de la caridad, no son hombres que están allá robando cafés. Pero precisamente por eso están negociando con ellos. Claro, era terrorismo, narcoterroristas. La DEA cataloga a las FARC como el mayor cartel del crimen, por si usted no lo sabe, Rodolfo. Señor. De los 55 mil millones de dólares que manejan la cocaína en el mundo, el 30% llegan a Colombia. No se compadece con lo que pasa en Afganistán con el opio que llega al 5% de los 72 mil millones. Ya sea la FAT, era calificado como un terrorista en los Estados Unidos. No, pero ya sea la FAT no era toquero, Rodolfo. Ya sea la FAT no era toquero. Era un terrorista, volaba autos, pero también mandé a la fuerza terrorista y no mandaba coca. Y miren después. Es simple. Ahora, yo distinguiría una cosa. Ustedes condenan el sujeto. Hay que considerar que usted es la politización. No, usted es la politización. Usted está politizando en las cosas. Por supuesto, perdón, si es que usted es del sujeto o de quién es la conducta. ¿Usted cree que la conducta no es de un sujeto? Claro. Señor, déjame esa tesis. Vamos a empezar a redondear. Y también quiero que pueda intervenir el senador. El tema real es si queremos o no negociar la paz en Colombia. Aquí hay un antecedente. No macarticemos el tema. ¿Por qué? Porque el Estado también cometió crímenes. Y se inventaron el eufemismo de falso positivo. Una palabra muy linda para un crimen de Estado que no es otra cosa. O sea, que la fuerza pública secuestrando bobitos, secuestrando locos o pequeños delincuentes haciéndolos pasar por guerrilleros para ganarse ocho días de franquicia o una medalla. Entonces, claro, los crímenes que ha cometido la guerrilla, que son terribles, también los cometió el Estado en esta guerra. Oye, que estamos en guerra. Y entonces nos están condenando internacionalmente. Dicen que esas condenas, y por eso hubo que crear una agencia especializada para la defensa del Estado, pueden quebrar a la nación. Porque internacionalmente nos están condenando. Condenaron el gobierno de Uribe en meses de esos crímenes de Estado. Entonces, discutamos sobre la real necesidad del país, la paz. Seamos pragmáticos. En el conservatismo moderno es pragmático, no dogmático. Vamos a ver. Quitémonos los ojos. Senador, vamos a ver qué tan moderno es ese conservatismo, después de que vamos a ver si se están dando tiquetes en lo demás. No, no, no. Yo no estoy dando la tiqueta. Los colombianos tienen que aprender a vivir bajo una misma constitución y todos aceptar a someterse a ella. Y tenemos que lograr eso para superar finalmente la violencia. Mire que el procurador y Petro no están siguiendo esa norma, pero vamos a ver cómo es. Hassan, los colombianos tenemos que tener claridad que la justicia y la paz van de la mano. Ese mensaje que JJ Rendón le está dando al presidente que la justicia no es obstáculo para la paz, es un eufemismo y es una falacia vulgar para Colombia. Esas son las posiciones de nuestro primer debate. Vamos a la pausa porque al regreso vamos a hablar de una convención, esa convención de los conservadores que va a ser el día de domingo, pero desde ya está generando mucha polémica. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Regresamos a 360 grados y vamos a hablar de esa convención conservadora. Rodolfo, ¿se imaginaba usted estar al lado de un conservador que está promoviendo la candidatura, la reelección de Juan Manuel Santos y aquí un precandidato que quiere irse como cabeza del partido? ¿Se imaginaba usted estar en el partido? ¿Así está el partido conservador? Pero yo casi me sentí como una encerrona que usted me hizo aquí con tres conservadores. Bueno, ya yo voy ya. Una cosa muy sencilla y es esto, y es que el polo, el partido por el cual yo voy al Congreso en listas al Senado, condena estas prácticas clientelistas y condena que se condicione el voto de un convencionista para que vote por un candidato X o por un candidato Y. Porque si uno fuera de esos que quiere hacer de todo un caso penal, diría que hay un compra de votos y podría estructurarlo incluso como un delito. ¡Tiquetes! Pero bueno, hay un montón de cosas. Pero, digámoslo así, hay una cierta laxitud en Colombia al interpretar las prácticas, mermeladas por acá, mermeladas por allá, entonces el uribismo ataca al presidente porque ha violado el código penal y lo demanda. Entonces, al pueblo le gusta ese show, mientras que hay otros partidos que hablan de los problemas reales del país, la desigualdad, la falta de educación, los pésimos resultados en los exámenes internacionales, la inequidad. Hay varios temas. Y en ese sentido es muy importante que el electorado sepa por quién votar, por los que hacen los grandes escándalos para traer votación o por los partidos que buscan soluciones para... Senador, ¿qué dice usted? Porque aquí el debate no se detiene y fuera de cámara, dice usted, pues esto por lo menos prendió la convención, ¿no? Ya que hablamos de la convención uribista, la criticaron mucho, la del Partido Liberal también, viene la de ustedes. ¿Por qué estaban ofreciendo tiquetes, y se lo digo puntualmente, una funcionaria de su campaña para traer a Bogotá o decirles, mire, les damos el tiquete, les damos hospedaje? ¿Eso no es untar a los convencionistas de Mermelada para que voten a favor de un candidato? No, por la calidad de la gente que va a venir. Yo lo dije esta mañana y lo repito. La doctora Marta Lucía Ramírez que se ha puesto muy agresiva en esta campaña. Ojalá recupere la moderación, porque entre otras cosas a una mujer eso no le luce. Y además que le aprenda a Belisario. Belisario fue precandidato cuatro veces y ganó la quinta. Si ella sigue así, no va a ser precandidata sino una vez, porque va a terminar enemiga de todo el partido, porque para ella todo el que no quiere votar por ella es su enemigo. Entonces se inventó el cuento de que lo que está autorizado en la ley de partidos, en el artículo 21, que es que los candidatos gasten un recurso en transporte para los electores, ella terminó viéndolo como un delito. A ver, pero usted dice se inventó el cuento. Se inventó el cuento. A ver, eso de inventarse el cuento, usted que es precandidato conservador. Se inventó la interpretación. Y quiere ser cabeza de su partido. A ver, Hassan, yo pienso a lo siguiente. ¿Usted cómo lo ve eso? No, yo veo que Arturo es una persona muy generosa, digamos, con los electores. De Caldas. De Caldas. Y yo diría que si él fuera tan generoso, junto con la generosidad también hay un problema ético. Y a mí me parece que con esa generosidad que él obra, debió haber institucionalizado la generosidad, haberle dado al directorio conservador 700 mil pesos por cada uno de los convencionistas, hasta donde le alcance el dinero, que creo que son 50 millones, haberse los entregado al directorio para que el directorio trajera a la gente de Caldas, cualesquiera que fuese, no necesariamente sus electores, las personas que él quiere inducir a que voten por Santos. Me parece que el tema ético está por encima del tema crítico. Pero ahí hay parte donde empieza la gran mentira de Marta Lucía. Yo no estoy trayendo gente solo a que vote por Santos. O sea, va a votar por Santos. Estoy trayendo gente a que va a votar por Marta Lucía. Y estoy trayendo gente a que va a votar por candidato propio. Puede que voten por Pablo. Miren, y les doy nombres concretos. La presidenta del directorio municipal, mi directorio municipal, le organizó una reunión a Marta Lucía en mis oficinas que pago con mi salario de senador, como las oficinas de senador. Y ella viene con tiquete pagado por mí, con hotel pagado por mí, a votar por Marta Lucía. O sea, usted le está trayendo votos a Marta Lucía. Sí, sí, le estoy trayendo votos al candidato. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, ¿usted cómo ve eso? Porque usted también militó en el Partido Conservador. Desde luego, Hassan, no solo milité, sino fui codirector del partido a nivel nacional y distrital, y de los más jóvenes en el directorio nacional, y fui vencido en convenciones, gané también. ¿Ya viste una convención así? Mire, las convenciones del Partido Conservador son interesantes porque... Eso es interesantísimo. Porque... ¿Con esos antecedentes? Esto es un mecanismo, Hassan, y quien sepa de la organización interna, de un partido cualquiera, PP, el Partido Demócrata, el Republicano, el partido que sea, los tupamaros, el que sea. Ese partido, esa estrategia, esa organización de partido, funciona de acuerdo al convencionista. Si yo tengo el interés de elegirme, pues yo tengo que meterle unos recursos, tengo que invitar a la gente... Esto no es un tema solo de política, es un tema de un cielo de desierto, es un tema de ética. Pero, de organización... No, pero es que no es de ética, ¿no? No es de ética, ¿no? Es que el hilo es muy delgado entre la organización y la ética. Es delgado, es delgado. No, Hassan, no es delgado. Permítame un segundo, porque es que yo tengo mucha más experiencia con el respeto que usted merece en este tema que... No, es que la práctica... Entonces, Hassan, Hassan, miren, la ética se rompe cuando usted llama a un elector de otro convencionista y le dice, es que yo me voy en bus, pero ¿cómo voy en bus? Yo lo pongo a usted en avión. Ahí se puede romper la ética, pero si yo le digo a mis amigos que van a votar por mí en la convención, oiga, yo les pongo a usted este tiquete, no se vengan en bus, véngase en avión, en primera clase, en charter, lo que sea. Acaba de poner su posición. ¿Usted la comparte o usted la ve totalmente distinta? Miren, fíjense que han erudido el tema de fondo. Y es que las llamadas, si las escucharon, condicionaban la entrega de los dineros a la votación por el presidente. ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Qué es eso? Bueno, en varias llamadas. Bueno, eso es otro asunto. Eso es otro asunto. Eso es otro asunto. Eso es otro asunto. Señor, se las voy a leer. Fue una de las llamadas. Contesta el señor Alejandro. Pregunta, ¿tú vas a colaborar con la reelección del doctor Juan Manuel Santos? Contesta luego, cuando Alejandro pregunta si hay que votar por Santos para el subsidio, responde sí. ¿Para qué le digo que no? Ahí está. Sí, sí. Ahí está. Eso es otra cosa. Es que es muy arreglado. No, no, es que en mi propia casa sucedió. En mi casa sucedió que, entre otras cosas, en las reuniones que yo he tenido, inclusive, con dos magistrados en mi casa que los llamaron para que votaran por Santos, pero con dos personas específicamente, que no fueron ellos, les condicionaron el tiquete y los viáticos y el pasaje si votaran por Santos. ¿Y tu casa es dónde? No lo puedo decir por razones de seguridad. No, no es en Caldas. Bueno, entonces yo no respondo por eso. Yo respondo por mi departamento. Y quiero decir una cosa. El tal señor Alejandro no existe en la lista de convencionalistas. ¿Por qué está entonces eso salvo? ¿Por qué existen en el llamado? Le voy a pedir el favor a usted, Hassan, que pida la lista de convencionistas de Caldas a ver si esa señora es convencionista. ¿Qué pasa entonces? Es un montaje, lo repito. No, no es ningún montaje. Hay cantidad de grabaciones. No, pero esa de Caldas es un montaje. Pero el tema de la señora Nancy Quintero, ese tema puntual, ¿eso es un montaje o esa señora sí trabaja? El señor Alejandro, la señora Nancy sí estuvo de voluntaria, entre otras cosas porque todas las campañas se hacen con voluntarios. Eso todo el mundo lo sabe. Ahora, le presento excusas al país de una vez, porque uno tiene que ser así, si la señora Nancy cometió esa tontería de decirle a Alejandro, creyendo que era convencionista sin serlo, que la estaba llamando para grabarla subrepliciamente, que debía votar por Santos. Es que eso parece... Pero lo repito, los efectos son distintos. Lo puedo invitar, Hassan, lástima que el domingo no haya programa. A que traigamos los 60 convencionistas a los cuales yo invité con el que te pago. Todos de Caldas. Todos de Caldas para que usted mire lo siguiente. Primero, la calidad académica profesional de esos convencionistas. No se preocupe. Son exalcaldes. Cabrio Noticias va a estar cubriendo esa convención. Son exalcaldes. Son exalcaldes. Son exalcaldes. Son exalcaldes. Son exalcaldes. Son exalcaldes. Ningún alcalde va a cambiar su voluntad con un tiquete de avión. Pero ¿a quién le deja esa estupidez en la cabeza? Que un alcalde, una persona enseñada a montar en avión, que viene a Bogotá cada ocho días en avión a tramitar cosas así. Tú nos quieres decir a nosotros que tú estás llamando aleatoriamente a un montón de gente de Caldas para que... A todos mis amigos. Solo a mis amigos. Inclusive a aquellos que no vienen a votar por San Francisco. Sería bueno. Sería bueno. Inclusive a los que me dijeron, Arturo, puedo votar por donde yo quiera. Tienen que ser muy amigos tuyos del alma. Son muy amigos, claro. Y además le voy a decir otra cosa, Hazán, para que el público vea que está diciendo la verdad. Necesito que voten por mí dentro de dos meses. Arturo, ¿cómo voy yo a decirle a una persona? Es que si usted no vota por Santos, no los llevo. Pues después esa persona me dirá, pues entonces yo tampoco creo que... O sea, aquí lo único que queda claro es que este programa parece un concurso de retórica. Porque de lo que se trata, no señor, de lo que se trata es de que el pueblo entiende lo que se está diciendo. Y aquí se está queriendo. Aquí hay un problema ético. Es un problema ético, como dice el Traturo de Victoria. No hay problema ético. ¿En qué sentido? En que se usa el dinero por la mermelada de Santos es exactamente la mermelada de los cupos indicativos. Ya ve, ya ve, ya ve, las prácticas que hay en Colombia por los partidos tradicionales acuden al presupuesto nacional para ganar las elecciones. Pero además en violación, ¿cómo ya tiene que tener unas leyes de garantías electorales que permitan a la oposición subsistir? y no ahorrarla económicamente porque una democracia no funciona si no hay... Fue una pregunta puntual antes de que hagamos la pausa. ¿Cuánto gastará usted su campaña, por ejemplo? Yo voy a gastar cero pesos. ¿Cero pesos? ¿Usted sabe cuántos que van a gastar aproximadamente... ¿Le digo cómo? ¿Le digo cómo? ¿20 millones de pesos míos? ¿De qué me lo van a exponer? Bueno, va a gastar 20 millones. ¿De qué me lo van a exponer? 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 ¿En qué va a gastar los 20 millones? ¿En qué va a gastar los 20 millones? Ya ampliamos. Vamos a la pausa entre 60, obligatoria, y ya regresamos para seguir debatiendo esta convención conservadora que se ve el día domingo. Regresamos a 360, mira, acá hay varios puntos y entramos en la recta final. Guillermo, no los quiero dejar por fuera. Usted ahorita me contará, Senado, realmente, si usted está interesado en apoyar al presidente Santos, es porque cree en el presidente Santos, porque quiere es que Uribe no se tome al Partido Conservador, como lo he escuchado que lo ha dicho. Lo que va a pasar en esa convención, usted que militó, que fue parte vital de los conservadores, es, ¿quién se va a quedar con el Partido Conservador? ¿Se va a quedar el Partido Conservador, las bases? ¿Se va a quedar el uribismo o se va a quedar el santismo? ¿Quién se va a quedar con el Partido Conservador? Las bases no han tenido esa conexión con el directorio nacional. Esos directorios que van o esos directoristas que van a esa convención, los ponen ahí, pero realmente quienes toman la decisión son cuatro o cinco personas del directorio nacional que llevan, por llamarlo de alguna manera, como borregos a unas personas que levanten la mano y aplaudan y promulguen muy seguramente la reelección de Santos. Para allá va esto, realmente eso es grave, entregarle el partido, el Partido Conservador, entregárselo a un liberal como Santos. Eso es bárbaro. Mire, Hassan, usted examina el contraste de hace cuatro años, donde asistieron cerca de cuatro mil personas a la convención. Muchos no querían que Noemí fuera candidata. Muchos querían que se votara de una vez con Santos, para que quedar dentro, por llamarlo así, dentro de la torta, para llamarlo, es tener gobernabilidad dentro del próximo gobierno. Y no pasó eso. Votaron a favor y fueron las minorías las que impusieron lo de Noemí. Bueno, usted es precandidato. ¿Cómo se ve ahí? Pues mira, yo pienso, a diferencia de lo que dicen los medios de comunicación, que el Partido Conservador está unido en la base. Todos los que son exministros, exconcejales, exdiputados, excongresistas, exmagistrados, toda esa gente está unida por candidato único. Los que están divididos son los congresistas. Esos sí están divididos, y lo admito. Razón de peso, la razón fundamental. La razón fundamental es la revelada. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es que déjeme decirle, aquí tengo una lista de lo que han dado. Hernán Andrade, 16 mil millones. Miriam Alicia Paredes, 26 mil millones. Eduardo Enriquez Maya, 13 mil millones. Déjeme decirle, por ejemplo, este personaje de aquí, Laureano Acuña, 72 mil millones. En contratos. En contratos, efectivamente. En contratos y todo eso. Efectivamente. Y además, déjeme decirle... Venga, eso tampoco es cierto. Eso tampoco es cierto. Miren, eso es cierto. Ese es un cuento que se han inventado los uribistas. Para, déjeme terminar, para desprestigiar al gobierno, y lo quiero decir con claridad, ya no se asignan contratos. ¿Ya no se asignan? No. A un congresista, a mí no me han dado cuenta. O sea, la maquinaria, a un congresista, a un congresista, a un congreso de desaparecido, a nadie ha dicho que se asignan contratos. Se asignan una partida. Por eso, que el congresista sugiere, y que ya el Consejo de Estado dijo que era legal. Desde luego. Entonces, aquí le vamos a... Un momentico. Usted me dice que hay que respetar la legalidad, y ahora resulta que la legalidad no hay que respetarla. No, señor. El Consejo de Estado dijo que las funciones del congresista son tres. Primera, legislar. Segunda, gestionar por su departamento. Estar una sentencia. Entonces, un momento, un momento. El congresista pide un embalse. El Estado destina 75 mil millones para hacer un embalse. Y entonces, porque el señor Uribe mandó un tirabéques a demandar en la comisión de acusación al presidente, diciendo que 75 mil millones para el embalse es un delito. Es que olvidas, olvidas. Olvidas que estamos en un proceso electoral y que hay una ley de garantías. Es que eso no fue ahora. Esos archivos son de hace dos años. Usted se ha imaginado. Esa es la gran mentira que le están metiendo al país. Usted es que eso es una mentira. Al país no le están diciendo que eso fue hace dos años cuando no había elecciones. Si en cualquier país me deja hablar, también pueda. Fíjese cómo se elude el tema de fondo, y es la relación política-dinero. En todo el mundo hay ese problema. Y es que la democracia, si fuera una verdadera democracia, debería afluir sin la influencia de los grandes capitales. Porque aquí el que tiene la billetera más abultada es el que gana la selección. Es el que gana. Ese problema ha sido planteado en muchas democracias y se ha planteado regular eso para limitar la influencia del dinero en la política. En Colombia no se toma el tema precisamente porque los que están en el poder y gozan de esa mermelada no tienen ningún interés en que se toque. Pero mire, el Estado debería financiar las elecciones. Claramente, íntegramente, y dar igualdad de oportunidades a todos los partidos. Estamos totalmente de acuerdo. Es que parte de la corrupción que hay en Colombia es que está precisamente. Y que disquicia a la sociedad. Hay un tema. Hay crisis de partidos. Cuando hay una convención, no solamente es reunir y buscar candidatos, es cuáles son las propuestas de ese partido. También se las doy. Bueno, entonces las propuestas literalmente es lo que hace que el día de mañana el votante diga mire, me gusta este candidato, me gusta el otro. En Colombia sucede que se lanzan con unas ideas y gobiernan con otras. No, no, yo creo que se las doy. Pero. Hay propuestas. ¿Su propuesta es realmente una propuesta de partido? Sí, sí, sí. ¿O es una propuesta en contra de que Alba Lujero se tome el partido conservador? Una propuesta que elaboramos. Una propuesta. Que elaboramos los 60 congresistas del partido para entregársela al directorio nacional y que ya se la entregamos al presidente. ¿Cuál es el punto fundamental? Uno, no me lo va a decir. Son tres puntos solamente. No, es que es muy breve. El punto fundamental es bienestar y seguridad en la ciudad y en el campo. Esa es la propuesta del partido. Eso es excluyente con nuestra realidad. A sangre nos llevó el diablo. Porque la ciudad se la va a llevar el que nos trajo por cuenta de la desmovilización del país. Le voy a decir por cuenta de los 20 mil. Por cuenta de los 20 mil, Arturo. De los 20 mil que vamos a leer por el grandioso código, modificación del código carcelario y penitenciario. Aquí no vengan con ese cuento porque el partido conservador dejó de tener unos ideales hace mucho tiempo, Arturo. Lo poco que hay, lo están desbaratando con todos estos cargos. Aquí no le gustan ninguno de los candidatos que hay, por lo menos. Lo que está pasando aquí es que los congresistas santistas quieren que el Partido Liberal se reconstruya sobre el cadáver del Partido Conservador. Y eso es lo inaceptable, que un partido que va a ser considerado como una indigencia política, que nos van a considerar como indigentes políticos por no tener vocación de poder ni poder sacar un candidato, se vaya de rodillas a Don de Santos para reconstruir el Partido Liberal. Oiga, me regreso al programa, me regreso al programa. Perdón, 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 perdón. Bueno, yo creo que lo más importante que necesita el país, y que no lo ha entendido el gobierno, ni el Partido Conservador, ni el Partido Liberal, ni siquiera las FARC, es la educación. Perdón, perdón, es la educación. La educación pública, gratuita, de calidad, debía ser la prioridad fundamental de los colombianos, porque este es un país que tiene que construir una sociedad de conocimiento, no una sociedad que explote los recursos hasta agotarlos y después quede en la ruina. Me queda menos de un minuto. Un minuto. Entonces, 20 segundos para que sus conclusiones, senador. Este es el resumen del programa que le entregamos al presidente. Valores para la familia y la sociedad, creando un ministerio de la familia y de los colombianos. Pero usted sabe que los valores, al final de cuentas, es lo que digo el presidente, el presidente no es conservador, campo y religión para crecer y paz sin impunidad. Ese es el programa que nos da. Ahí está, demos sus conclusiones. ¿Qué va a terminar estos domingos? Porque el lunes estaremos a bien en la agenda mirando. Le puedo decir que a las 7 de la noche va a salir el presidente Santos a agradecerle a los amigos conservadores por su apoyo y decirles que gracias, porque se va a entregar el partido en bandeja de plata al señor Santos, un liberal de raca mandraca. 20 segundos, sus conclusiones. El Estado Social de Derecho y los derechos sociales fundamentales es lo más importante que ha tenido Colombia en los últimos 20 años. Tenemos que fortalecerlos y desarrollarlos. Todas las discusiones conservadoras sobre seguridad acaban en lo mismo, en darse bala unos con otros. Tenemos que mirar hacia el futuro. El partido conservador es un patrimonio de la nación y un patrimonio universal. Tenemos 165 años de antigüedad y nosotros no somos ni de Uribe ni de Santos. Somos conservadores y debemos reafirmar esa vocación conservadora. Guillermo Rodríguez, un verdadero placer. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Pablo. Gracias también. Gracias, San. Un verdadero placer. Y senador Arturo Yepes, gracias por aceptar la invitación. Gracias, San. Y no vamos a desaparecer por votar por Santos como no desapareció el liberalismo cuando votó por Pastrán. Bueno, ahí están las posiciones. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana, misma hora, 8 p.m. para seguir dateando la agenda política de Colombia y del mundo. Repetición de este programa, 11 y 30 de la noche. Gracias por acompañarnos. ¡Fax Lockdown! ¡Fax Lockdown! ¡Fax Lockdown! ¡Fax Lockdown! ¡Fax Lockdown! ¡Fax Lockdown!